Cervecería Nacional ratifica una vez más su compromiso con la ciudadanía ecuatoriana tras cinco años de promover en el país el consumo moderado y la no venta de alcohol a menores de edad a través de su programa Disfruta con Moderación. En esta ocasión la empresa apuesta a la creatividad de miles de jóvenes de todo el país con una nueva iniciativa denominada ModeraFest. Quiero darle la bienvenida a Andrés Bolleque, que es el director de Asuntos Corporativos de Cervecería Nacional quien nos contará más detalles sobre esta campaña. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias también, encantado de estar aquí. Bueno, ModeraFest es una propuesta que invita justamente a todos los jóvenes que nos están escuchando a ser creativos a través de iniciativas propias para promover una cultura de consumo moderado y responsable de las bebidas alcohólicas a través de un concurso. ¿Qué tipo de piezas pueden ser presentadas? Gracias, bueno, ModeraFest realmente incentiva la creatividad de nuestros jóvenes y sobre todo promueve e incentiva el consumo moderado de cerveza. En efecto, en este concurso, al cual pueden inscribirse a través de una página web www.moderafest.com pueden postular para participar a través de su creatividad en campañas que van a ser utilizadas principalmente en medios digitales. Por lo tanto, la creatividad es amplia. Se puede utilizar videos, se puede utilizar música, se puede utilizar una coreografía, una pieza fotográfica, dibujo, en fin, la creatividad y nosotros sabemos que nuestros amigos, particularmente los más jóvenes son supremamente creativos, no tiene límite. Cabe destacar que para participar tiene que la persona tener, sobre todo, más de 18 años y está definido el concurso para personas que están prácticamente en la universidad o saliendo de la universidad entre 18 y 25 años. Hablemos un poquito, Andrés, sobre las bases para poder participar. Encantado, bueno, la primera de las bases es, sobre todo, tener esta edad, más de 18 años hasta 25, no tienes que ser específicamente profesional en alguna carrera de diseño o de video o de comunicación, sino más bien tener creatividad y, lógicamente, inscribirte primero en esta página web que mencioné, www.moderafest.com. Te inscribes, a partir de esa inscripción te llegará un link donde tú puedes subir o postular tus trabajos creativos. La propuesta. Eso es básicamente. El premio, es un premio muy interesante, puedes tú participar individualmente o en grupo. Eso le iba a preguntar si se puede participar en grupo. Particularmente, el grupo es abierto. Abierto. Es un grupo abierto, pero el premio es uno solo, digamos, para todo el grupo. Y es de una cantidad interesante, de 8 mil dólares para la campaña ganadora. Esta campaña será, con el permiso de los autores, utilizada para promover el consumo moderado de cerveza a través de redes sociales e inclusive podría ser utilizado para llevarse a otras aplicaciones impresas como material de punto de venta. ¿Y cuánto es la premisión, Andrés? El concurso tiene un lapso de algunos meses para participar. Promovemos que hasta el mes de noviembre ya podemos tener una premisión final. Perfecto. ¿Y hasta cuándo se pueden inscribir los chicos que estén interesados? La inscripción está abierta. Tienen todo este mes de agosto y septiembre para inscribirse y participar tranquilamente hasta el mes de noviembre. Bueno, todavía tienen la oportunidad entonces. ¿Y cuántas piezas serán elegidas, Andrés? Básicamente estamos buscando una campaña. Es una campaña que puede tener diferentes elementos o piezas y básicamente estamos buscando una sola campaña que puede ser construida de diferentes elementos. O puede ser inclusive una pieza de video, subida a YouTube, en fin. Depende de la creatividad de cada grupo, de cada chico que se inscriba. Y bueno, ¿y luego estas serán exhibidas? Por supuesto. La idea es exhibirlas o más bien dicho promover a través de esta campaña un consumo y un estilo de vida agradable y moderado. En la cervecería nacional decimos que la cerveza es diferente porque promueve un estilo de vida con moderación en muchos aspectos. Y la idea es a través de esta campaña promover que los grupos de jóvenes hablen, diseñen, conversen sobre qué es un estilo de vida agradable y moderado y cómo relacionarse con la cerveza de esta forma, de una manera moderada. Y promuevan a través de sus piezas de creatividad este tipo de comportamiento, una relación divertida, agradable con la cerveza, lógicamente con moderación. Entonces, básicamente será promovido a través de redes sociales, probablemente subiremos a nuestras páginas digitales, nuestra página web y sobre todo podría ser utilizado en ciertas activaciones, en puntos de venta con la autorización de los respectivos creadores de la campaña. Bueno, gracias Andrés por acompañarnos. Me gustaría que usted brevemente haga una invitación a todos los jovencitos que nos están escuchando para que participen, se animen a participar en esta campaña. Excelente, anímate a participar. Tú que estás en toda la etapa de creatividad, demuestra lo que tú puedes hacer. Participa en ModeraFest con tu mejor campaña para promover el consumo moderado de cerveza y, quién sabe, puede ser la próxima estrella de diseño en Ecuador. Y el ganador también de un gran premio. Y un gran premio. Esperamos que se inscriban en www.moderafest.com y, lógicamente, nos den su mejor esfuerzo, su mejor creatividad para comunicar un estilo de vida agradable y moderado a todos nuestros amigos. Andrés, gracias por acompañarnos. Que estén muy bien y, pues, éxitos con esta gran campaña. Mil gracias por la entrevista. Gracias. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es. en la sección en boga. No solo eso, también ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. Por supuesto, también pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es.